Todo está en tus manos, toda honra tuya Dios Aunque crea que tú no me escuchas, tú podrás echar en mí Por el amor al dinero, ya no sé ni quién soy Por un estatus de vida, ya no me escuchas, tú podrás echar en mí Por el amor al dinero, ya no me ha perdido el corazón Cuando llegaste tú a mí para sanar mi corazón Ese amor al dinero, ya no me ha cambiado el corazón Salva mi alma porque ya no sé quién soy Salva mi alma